En la conferencia, el modelo de participación criminal brasilero a cargo de la doctora Ana Lucia Sabadell. Para este segmento tenemos como moderadora la doctora Paula Cadavid Londoño, quien nos va a presentar las hojas de vida de los siguientes conferencistas. Buenas tardes. Vamos entonces con la última fase del modelo de exposición de esquema de participación criminal. La profesora doctora Ana Lucia Sabadell nos va a exponer el modelo y luego los comentarios los va a realizar el doctor profesor Juárez Tavares. La doctora Ana Lucia Sabadell es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Saarland, Alemania. Tiene un máster en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en Criminología del programa de Crítica del Criminology de la Comunidad Europea. Es catedrática de Teoría en Derecho, jefe de Investigaciones Científicas y vice directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Coordinadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro en el proyecto de la Cruz Roja Internacional de Asistencia Social a niñas y adolescentes madres víctimas de la violencia doméstica en las favelas de Río y ha dictado clases como profesor invitado en programas de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Barcelona, en la Universidad de Bicoca en Milanes, Italia, en el programa de máster en Política del Género del Centro de Cultura en Barcelona, en el programa de posgrado de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Sur y ha participado como examinadora de diversas defensas públicas, tecinas de máster y doctorado en varias universidades. Profesora Ana Lucía, gracias entonces por su intervención. ¿Va a ser allá? Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar a hablar muy despacio porque tengo problemas de altitud. El proceso de trabajo en Brasil solamente pude llegar a ir por la tarde y estoy todavía con mareos. Entonces voy a hablar despacito de forma que, para que pueda exponerlo todo con bastante clareza. Voy a empezar por el final y decirse que a mí me parece, del examen que hice, es un informe, un trabajo que empecé a hacer en el 2005 para MaxPlan, aunque si aquí el Congreso se plantea como tema central, no específicamente la presentación de los informes, pero hay un interés muy grande en saber si las teorías de Hoxing sobre el autor por detrás del autor se aplican a Brasil o no, empezaré diciendo a vosotros que a mí me parece que no es posible aplicárselo en Brasil. Voy a empezar haciendo algunas aclaraciones. Yo pedí para que se pusiera acá tres artículos del Código Penal brasileño. Se le voy a explicar que el Código Penal brasileño, tuvimos básicamente entre 1830 un primer abordaje acerca del autoría de participación, después en el Código de 1890, después en el Código de 1940, en 1984, que ahora nos interesa como marco lo que es la realidad de hoy, hubo una gran reforma de la parte general. En esta reforma se han definido los artículos, se lo voy a presentar a los artículos, que son más esenciales para comprendermos la problemática de la autoría y participación. El artículo 29 del Código Penal, parte general, establece que quien, de cualquier manera, concurre para el delito, incide en las penas establecidas para el crimen en la medida de su culpabilidad. Si la pasión fuera de menor importancia, la pena puede ser disminuida de un sexto a un tercio. El págrafo segundo establece, si alguno de los concurrentes quiso participar de crimen de menor gravedad, se le va a aplicar la pena de este crimen de menor gravedad. Esa pena, no obstante, se va a sufrir un aumento hasta la mitad, en la hipótesis de que fuera posible, fuera previsible el resultado más grave. Por otro lado, el artículo 31 establece situaciones donde un artículo que va a tratar de la problemática de no es posible poner un delito que no sea tentado, y allí nos trae informaciones muy importantes acerca de la materia de hoy. El artículo 31 lo dice, el ajuste, la determinación o instigación, el auxilio, complicidad, salvo norma que expresa una medida contraria, no son punibles si el delito no llega, por lo menos, a ser tentado. El artículo 62, que va a tratar del agravante de pena, se nos va a también traer informaciones importantes acerca de la materia. Se lo van a decir, la pena será agravada en relación al agente que, uno, promove o organiza la cooperación en el crimen o dirige las actividades de los demás agentes. Segundo, coaje o induce otro a la ejecución material del delito. Tercero, instiga o determina a la comisión del delito a alguien que está sujeto a su autoridad o no punible en virtud de condición o u cualidad personal. Cuarto, ejecute el crimen o en el del participa bajo pagamiento o promesa de recompensa. Bueno, yo empecé presentando esos tres artículos. ¿Por qué? Porque la parte general del Código de Brasil, como decía a inicio, fue reformada en 1984. Y la materia de la autoría y participación sufrió cambios. Ocurre que en el Código de 1940, éste había abolido la distinción entre autores y cúmplices y había dotado una teoría unitaria o monística. Y esto se situaba en un artículo llamado 25, cuyo caput es muy similar al caput del artículo 29, con excepción de la expresión en la medida de su culpabilidad. En su nueva formulación establece entonces el artículo una cierta diferenciación entre la autoría y otras formas de concurrencia para el hecho delitivo, como la afirma la propia doctrina brasileña. Aunque hayan dudas acerca del sistema adoptado por el legislador, porque éste usa formas muy abiertas. Y esto lo voy a analizar mostrando que el derecho penal continúa adoptando un concepto restrictivo de autor, aunque sea una diferenciación entre autoría y participación. Entonces, en el artículo 29, el legislador teria optado, en la parte final del artículo 29, en sus dos últimos párafos, por regras, digamos así, más precisas, que permiten distinguir la autoría de la participación. El artículo 29 hace referencia, no que usa la expresión exactamente, pero hace referencia a los términos concurso y participación, a los deberes concurrir y participar, sin establecer ninguna diferenciación. Eso se evidencia de la formulación de párafo segundo, que se refiere al concurrente que participa de cierto crimen. Aquí hay un pequeño espacio. El legislador brasileño, que parece que tiene un poco de aversión al principio de la tajatividad, perdió la oportunidad de establecer, definir conceptos, lo que entiendo por autoría, lo que entiendo por participación, lo que entiendo por ajuste, lo que entiendo por complicidad. Y este problema en general es lo que crea una cierta confusión terminológica que muchas veces coges una sentencia, por ejemplo, aunque es en la práctica, muchos jueces, por supuesto, hacen la diferenciación entre autoría y participación, pero muchas veces coges una sentencia que se está tratando de materia de coautoría y el juez está usando el verbo participar todo el tiempo con una formulación que puede muchas veces aludir a la idea de la participación como término. Bueno, entonces el artículo 29 hacía esa referencia a estas dos expresiones. Y, por su vez, el artículo 31, que prohíbe la punición de la participación, si no ocurrirá o menos la tentativa de la práctica delictiva, indica también tres formas de participación, pero tampoco, tal como lo podemos ver en la pantalla, las define. Esto sería el ajuste, que me olvide que le decísselos, el ajuste sería un sinónimo de concertación, como se suele usar la expresión en Chile. La determinación o instigación y el auxilio, el auxilio para nosotros quiere decir cumplicidad, la Beihilfe en alemán. La materia también es abordada, tratada en el artículo 62, como le presenté, que al establecer los criterios de fijación de la pena, se refiere a la figura del coautor y del partícipe, quien organiza, quien promueve o dirige actividad criminosa, quien ejecuta o participa de esta actividad mediante pago o recompensa, y quien coaje, quien induce o determina otra persona en la práctica delictiva. Bueno, cuando yo afirmo en el informe que había preparado por el Max Plan que el legislador estaba indeciso acerca del sistema a votar en materia de autoría y participación, lo hago llevando en consideración las propias palabras del legislador. En la exposición de motivos, dice el legislador, sin completo retorno a la experiencia del pasado, cúrvase con todo el proyecto a los críticos de esta teoría, se lo habla de teoría unitario-monística, al optar en la parte final del artículo 29, en sus dos párafos, por regras precisas que distingue la autoría de la participación. Bueno, delante de los problemas de la reforma de 1984, la definición de las varias formas de autoría y participación se quedó por conta de la doctrina y de la jurisprudencia, con inevitables oscilaciones y una cierta confusión terminológica, como ya lo he adelantado a vosotros. O sea, incluso, como decía, con juzgados que usan muchas veces sin un rigor los términos coautoría y participación, y autores que ahora presentan la coautoría y la participación como términos sinónimos, y ahora los distinguen. No obstante las imprecisiones y las incertezas que se verifican en casos concretos, podemos afirmar que se hace sí la distinción entre autoría y participación, y que existe una ampla concordancia acerca de la definición de las varias formas, así como en relación a las reglas relativas a la aplicación de las penas. Bueno, sobre la posición de la doctrina frente al artículo 29 del Código Penal Brasileño y la referencia a la teoría adoptada por el legislador, paso a les indicar muy rápidamente las principales tendencias. Una parte de los doctrinadores, varios doctrinadores, afirman que el actual código adopta una teoría que objetiva conciliar la visión monística y dualística acerca de la autoría. Otros consideran que se introduce una teoría monista temblada, temperada, en términos portugués, que es una de las afirmaciones del profesor Bittencourt, o una teoría monista con abrandamientos, como sostiene el profesor Juárez Cirino en su manual de Derecho Penal Parte General. El profesor Pablo José de Acosta Jr. sostiene ya que se trataría de una teoría unitaria. Un otro profesor brasileño, solo sobre el que se tenga algunos de los más conocidos, Manuel Pedro Pimentel, sostiene que se adopta la teoría del dominio del lecho. Bueno, una anterior posición, esta de Manuel, la posición de Manuel Pedro Pimentel, analizando la problemática, él vislumbra en las formulaciones de las normas la adopción de la teoría del lecho, afirmando que, en la reforma de la parte general de 1984, el legislador adoptó una teoría finalista de la acción. La introducción de la culpabilidad como última parte del caput del artículo 29, fue introducido como criterio para evaluar la responsabilidad del sujeto en el concurso de personas. Esto sería justamente una demostración de la adhesión a la teoría del dominio del lecho. Bueno, afírmase que el legislador de 34 ha hecho un retorno, como dice Manuel, al pasado del derecho brasileño, admitiendo la distinción entre autor y partícipe, con la diferencia de que esto ocurrió mediante la adopción de la teoría finalista acerca del dominio del lecho. En otras palabras, admítese la presencia, como sostiene el profesor Juárez Cilino de Santos, de un paradigma diferenciador entre autoría y participación, siendo esta distinción, como sostiene el profesor Queiroz, realmente fundamental. Bueno. Independiente de la calificación del sistema, todos los autores utilizan una terminología que les permite distinguir al autor del partícipe. Y la jurisprudencia sigue de forma anónima esta distinción. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles algo que está fuera de la dogmática penal y que está más dentro de la sociología del derecho. Yo costumo trabajar mucho con sentencias. Nosotros tenemos códigos federales, válidos para todas las provincias de Brasil. Pero Brasil tiene, la mayor parte de la competencia penal es de la magistratura de las provincias. Y es una cosa que en las investigaciones sobre los derechos de violencia doméstica y otros trabajos que hacemos, notamos muchas veces que la mayoría de los casos no sube a segunda instancia ni a la tercera instancia. Entonces, incluso el mostraje que tenemos de jurisprudencia de las Cortes Supremas no específicamente hay que tomar cuenta de esta variable. Reflejan lo que ocurre al grosso modo en el primer nivel, la primera instancia. Bueno. Entonces, en mi opinión, esta situación de que les decía antes, de que independiente de la calificación del sistema, todos los autores utilizan una terminología que permite distinguir al autor del partícipe y que la jurisprudencia sigue de una forma unánime esa distinción, puede ser fundamentada en la siguiente situación. Esto ocurre porque, en vista de las diferenciaciones en nivel de combinación y fijación de pena entre autor y partícipe, me refiero al artículo 62, así como en relación del requisito de la asesoriedad para la punibilidad del partícipe. Entonces, en regla general, la participación es punible de una forma más blanda que la autoría, pero es necesario admitir la existencia de una diferencia dogmática entre autoría y participación. Hablando muy rápidamente sobre las formas de concurrencia o delito, les digo que, a grosso modo, se distinguen las siguientes categorías de autoría. La autoría inmediata, que sería la autoría directa, y la autoría mediata, que sería la autoría indirecta. Hay autores y juzgados que se refieren también a la autoría intelectual, que es una categoría un poco controvertida en relación a su existencia y a su contenido. Finalmente, reglas específicas son empleadas para los casos de coautoría. En relación al autor, la doctrina y la jurisprudencia brasileña, ampliamente apoyadas en construcciones dogmáticas extranjeras, especialmente de origen alemana, elaboraron con clareza la figura del autor y sus especies, diferenciándolas de los demás concluyentes considerados partícipes. Prácticamente todos los doctrinadores y los juzgados adotan la teoría del dominio del hecho para los hechos dolosos y su formulación simples. Es muy común que encontremos frases como el autor es quien tiene el control final del hecho, el autor es quien tiene el dominio final sobre lo que ha ocurrido, es lo que tiene poder de decisión sobre la realización del hecho. Al contrario, los partícipes realizan conductas que, a pesar de contribuir casualmente a la conducta, no son esenciales a la realización del hecho típico, o sea, que no realizan lo que llamamos la descripción de la conducta típica. El partícipe no tiene control, no tiene un dominio del hecho sobre la acción típica. Contribuye, sí, para la realización de un lícito ajeno. El autor realiza un ilícito del cual posee, por lo menos parcialmente, el dominio. En relación a las formas de autoría, se distinguen las siguientes categorías de autoría. La autoría inmediata, como le habías dicho, que no es la problemática en el que uno de la gente realiza el hecho típico, directamente, o conforme la terminología del Código Penal brasileño, realiza la execución material. Esto está en el artículo 62, inciso 2. La autoría inmediata, o sea, la autoría inmediata. Aquí hubo contestación de la posibilidad de la autoría inmediata en los primeros años, após la entrada en vigor, cuando empezó, estaba en vigor, el inicio, el Código Penal de 1940, cuya exposición de motivos declaraba privada de utilidad la famosa teoría del autor inmediato, no habiendo en el código referencia explícita al término. Pero, la doctrina y la jurisprudencia la dimitían de una forma normal, la posibilidad de la autoría inmediata. Entonces, una pequeña observación de carácter sociológico. La autoría inmediata empieza a ser más discutida en fase de la práctica de delitos practicados por menores de 18 años, que es la edad de mente en Brasil. Especialmente niños y jóvenes abandonados, denominados muchas veces son los niños de calle, y que son muchas veces prácticas delitivas, no lo llamamos este término, no lo llamamos infracción, es una forma de no referirse a una práctica delitiva, pero es solamente un término. Son tratados tal, igual o peor que los infractores mayores de 18 años. Pero, realmente, practican actos delitivos a mando de adultos, que se aprovechan de la condición de inimputabilidad de estos niños y jóvenes. Bueno, tenemos esta forma de autoría inmediata, cuando la gente se sirve de un tercero como instrumento. Deben del tercero ser inimputables o actuar sin culpabilidad, y encontrarse en situación de absoluta subordinación en relación a quien detiene el dominio del hecho. O sea, el uso de personas inimputables, personas en situación de error jurídicamente relevante. En decorrencia de esta formulación, no es posible la autoría inmediata en delitos de mano propia, en delitos especiales o delitos culposos. El criterio práctico es que tenemos un autor inmediato cuando el ejecutor material no puede ser considerado autor en el sentido técnico. O sea, cuando fue manipulado. El Código Penal Brasileño reglamenta cuatro situaciones que la doctrina clásica que la doctrina clasifica como de autoría inmediata. Está allí el artículo 20. El error acerca del elemento constructivo en el artículo 20 se establece el error acerca del elemento constitutivo del tipo legal de crimen excluye el dolo, pero permite la punición por crimen culposo si está previsto en ley. El error ordena a un tercero ejecutor a ver, controlar los cinco minutos. Que ordena a un tercero ejecutor a algunos juzgados se refieren a la figura del mandante que ordena a un tercero cometer el delito sin que él participe directamente de la ejecución y consideran que el mandante es un coautor. Bueno, la referencia a la distinción entre mandante y ejecutor ha adquirido relevancia constitucional porque en el artículo 5º el inciso 43 de la Constitución Federal Brasileña se considera como responsables por una categoría que de delitos que no voy a entrar aquí en una discusión que de un punto de vista sociológico también es bastante absurdo, se consideran como responsables por crímenes hediondos que no son solamente los crímenes de la humanidad, tanto los mandantes como los ejecutores. Así me parece más adecuada la posición dentro de este contexto que toma el profesor Nilo Batista a afirmar que no es conveniente que el argumento del organizador, del promotor o del director para quien prevista el agravante del artículo 62, inciso 1, es siempre el jefe que exerce la autoridad sobre los demás. Bueno, y nosotros encontramos un estudio de 2007 de un profesor que no se puede negar que hace parte de la doctrina hoy brasileña porque publica mucho en Brasil y publica en coautoría, ya que estamos hablando en coautoría, con profesores brasileños que el profesor Zaffaroni. Encontramos un estudio de él de 2007 publicado junto con Pierangeli, un manual de derecho penal, sus cintas referencias a una corriente de la doctrina alemán donde se considera que la autoría intelectual es un caso de autoría mediata especial o de lo que se llamamos autoría de despacho. Cuando el autor intelectual ejerce cargo público y da el orden de delincuir a un subordinado que sería un autor directo que actúa de forma culpable, o sea, reconoce la ilegalidad de la orden y tiene la posibilidad de resistir el orden, pero no lo resiste. Entonces, en esta misma línea es analizada con relación a autores alemanes la situación del superior hierárquico que da órdenes que el inferior las reconoce como ilícitas, pero las ejecuta siendo que si el inferior se nega a ejecutarlas, sería fácilmente encontrado un otro ejecutor. Entonces, en este caso, afirma que el superior es autor mediato porque posee el dominio del hecho y el subordinado que recibe la orden y actúa de forma culpable, es autor inmediato porque posee el dominio de la acción. Estas dos últimas posiciones permanecen minoritarias y no encontramos decisión de tribunal que las adopte. Bueno, para concretizar y ya estoy finalizando el análisis del autor intelectual, tenemos que volver a la citada al artículo 62 primero cuando se establece un agravante de pena para quien promueve o organiza la cooperación en el crimen, así como para quien dirige la actividad de los demás agentes. Estas figuras poseen los demás agentes. Los términos que se refieren en la persona que posee un rol de mayor relevancia en la realización del crimen siendo esta responsable por la concepción y la concretización del plan. Trata de lo que se llama la cabeza pensante, el jefe líder, o sea, aquella persona que tiene la participación determinante, aquella que presenta la mayor periculosidad, que posee el dominio del proyecto criminoso, que emite órdenes que los demás obedecen, el artífice intelectual, el autor intelectual, el mentor, el articulador de la acción, el artífice ideal, la figura principal. Segundo acuerdo en decisiones del Supremo Tribunal Federal, pertenece a esta categoría quien tiene participación más expresiva promoviendo o dirigiendo la actividad de los demás. Si el organizador o dirigente de la acción participó materialmente en la ejecución, no existen dificultades para identificarlo como autor. Será considerado coautor y en el ámbito de la fijación de la pena será aplicada el agravante que decuge de su papel determinante en el ámbito de la acción criminosa. Esta solución es adoptada por la jurisprudencia siendo aprobada por la doctrina. Si no participó directamente en la ejecución, estamos delante de un problema de calificación. No puede ser tratado en la categoría de autor mediato puesto pues en regra los ejecutores influenciados por el director o organizador actúan de forma culpable. Por otro lado, la categoría del autor intelectual no se acepta por la opinión dominante siendo todavía más minoritaria la construcción de la autoría mediata especial. Pero hay autores que afirman que el jefe de una bandilla que planea el crimen sin participar debe ser considerado autor y no partícipe puesto que detiene en conjunto con los demás el dominio funcional del hecho. Así tenemos dos posibilidades. El mandante o director y organizador que no participa materialmente en la acción deberá ser tratado como coautor considerando que en el ámbito de la división de las tareas además del deber de planear la efectiva lideranza sobre los demás además de las tareas tiene el deber de planear tiene también la efectiva lideranza acerca de los demás. Por lo tanto ha ejercido un dominio funcional del hecho aunque sin participar de la ejecución del delito. Segundo se considerar que el reconocimiento de la coautoría de quien no ha participado en la ejecución del crimen contraría el principio de la legalidad será este tratado como partícipe instigador inductor determinador de la acción y su participación será tratada como de particular relevancia. La segunda solución nos parece a mí más adecuada pues evita las dificultades de la autoría intelectual que difícilmente puede ser acepta en razón del principio de la legalidad lo cual impide considerar como autor quien está por detrás de un autor material plenamente responsable. Bueno en términos de coautoría que estoy hablando un poco despacio por la Mario ¿vale? Tomas un minutito en términos de coautoría tenemos la coautoría cuando el crimen fue cometido conjuntamente por lo menos por dos personas conscientes de actuar de forma común con base en un ajuste de voluntad el dolor de cometer el delito en conjunto y la coautoría puede ser directa cuando todos los autores realizan la conducta típica. Bueno el artículo 31 del código penal utiliza el término ajuste que ya declaré a vosotros que es entendido como un acuerdo de voluntad para cometer el delito ocurriendo esta combinación antes del inicio de la ejecución de la práctica delitiva la figura del autor intelectual que no participa de la ejecución constituye una de las posibles formas de coautoría la doctrina por su vez distingue entre coautoría eventual y coautoría necesaria que se verifique en algunos crímenes como la bigamía la coautoría se diferencia de la autoría colateral de personas que practican el mismo hecho criminoso pero sin la colaboración el problema del dolor que es necesario para configurar la coautoría se arregla de la siguiente manera todos deben concretizar el delito aunque no lo realicen personalmente todos los elementos objetivos de la conducta bueno en lo que se refiere a la participación todavía cuántos minutos tengo ninguno tiene que interrumpa o puedo terminar vale entonces voy a intentar hacer lo más rápida posible en relación a la participación es que yo como estoy con esta cosa de la mareo no logro hablar con mucha velocidad les pido excusas en relación a la participación a un acuerdo general doctrinario y jurisprudencial sobre la existencia de dos hechos típicos de participación por un lado la instigación el inducimiento y la determinación y por otro lado la cumplicidad el código emplea la expresión auxilio en relación a la instigación de inducimiento estas son formas instigación inducimiento determinación estas formas de participación se definen como ejercicio de una influencia psicológica sobre el autor que lleva a cometer el delito o contribuir para no abandonar su decisión de cometerlo aquí la doctrina reconoce que se actúa sobre la voluntad del autor tenemos instigación cuando alguien estimula la idea de la práctica de un delito que ya había sido concebida por el autor bueno y tenemos la instigación tiene que ser específica tentando producir una determinada conducta y no consistir simplemente en la creación de una situación tentadora para el autor tenemos inducimiento cuando alguien toma la iniciativa intelectual haciendo surgir en el pensamiento del autor una idea que hasta entonces no existía y en relación a determinación enfrentamos problemas de definición porque el tema es muy poco tratado por la doctrina se entiende que la determinación hace surgir en el autor directo la resolución de ejecutar el crimen siendo prácticamente sinónimo de inducimiento esta propuesta interpretativa crea un problema ya que los termos determinar inducir son utilizados en el artículo 62 del código penal de forma diferenciada se agrava la pena cuando el autor coaje o induce o ote en la ejecución material del delito o cuando el instigo determina cometer el crimen alguien sujeto a su autoridad o no punible en virtud de condición o calidad personal entonces la cuestión es relevante en la óptica de las consecuencias jurídicas el inducimiento es siempre agravante en cuanto a que la determinación solamente es agravante si el ejecutor fuera inipuntable o si estuviera actuando bajo la autoridad de partícipe si los termos fueran considerados como sinónimos tendremos una decisión ilógica una otra posibilidad interpretativa sería considerar la determinación que la determinación no constituye una forma de participación y si indica la autoría mediata de quien se utiliza de un tercero no culpable conforme sugerido por la utilización del termo de terminar en el antiguo segundo una tercera posibilidad que nos parece más plausible sería diferenciar en el tiempo estas tres formas el inducimiento se refiría a iniciativa del partícipe que hacen hacer la idea en el crimen del autor la instigación sería una manera de encorajar la idea criminal criminosa dejando que la responsabilidad de la decisión final al autor y la determinación se refiría a una forma de instigación ya en la fase final siendo influencia del propio partícipe bueno entonces yo tengo otra más para hablárselos pero no tengo muchas condiciones estaba aquí haciendo una traducción simultánea de castellano al portugués y me propongo hacer el siguiente si acaso tenéis preguntas se los respondo se los contesto las preguntas para no ultrapasar el tiempo del profesor Juárez al cual ya le pido profesor excusas bueno el profesor Tavares realizará el comentario de la exposición de la doctora Sabadell el profesor Tavares es doctor en derecho penal de la universidad de río de janeiro es máster en leyes postdoctor en la universidad de franford es catedrático de derecho penal de la universidad de río su procurador general de brasil ex miembro efectivo de las comisiones de reforma penal en su país brasil es profesor invitado de las universidades de buenos aires frankfurt pablo de la vida en sevilla es exdirector del departamento de derecho penal de la universidad de río de janeiro mirembro efectivo del instituto de abogados brasileño expecario de la d.a.d. expresidente de la asociación brasileña de profesores de ciencias penales director de la revista de la asociación brasileña de profesores de ciencias penales exdecano de la facultad de derecho de la universidad federal de la ciudad de río de janeiro entonces profesor tabaris muchas gracias buenas tardes estimada paula estoy acá y primeramente agradezco la oportunidad de estar acá participando de este congreso que es muy importante especialmente agradeciendo a la prácticamente imposición del del pablo galay que me ha hecho por email varias veces una cooptación para participar acá y es muy importante estar acá y participar de este evento bueno también acá es importante porque uno revió los amigos y se encuentra con personas que hacía años que no las vía como por ejemplo el profesor el maestro Carlos Galvez Argote profesor Fernando Velásquez y otros profesor Chirino de Costa Rica con quien convivimos en Frankfurt bueno es un placer enorme estar acá voy a intentar hablar menos posible en portuñol más posible en castellano a ver si es posible alcanzar bueno en cuanto al informe exclusivamente al informe voy primeramente tratar las observaciones del informe y después tratar de una cuestión importante que desde luego la profesora Sabadell ya adelantó que es la oportunidad de saber si es posible aplicar en Brasil esta teoría de Roxin de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder bueno en primer lugar se puede decir que la terminología que el código emplea tratando de disciplinar este tema bajo la expresión concurso de personas es una terminología un poco ambigua porque da la impresión de que cualquier persona que ingrese a contribuir de cualquier forma para el delito se pueda considerar como su participante el código penal de 40 en su primitiva redacción decía que se trataba de coautoría y ahí quería con eso establecer una regla específica adoptando una teoría monista es claro de que quien participara de un delito era su autor en general no se hacía la distinción de ese partícipe y autor y autoría la introducción de la teoría del dominio del hecho se hizo en Brasil no propiamente por la adopción de la culpabilidad como criterio para establecer la responsabilidad sino como consecuencia de una evolución natural de la doctrina y de la jurisprudencia por el abandono del concepto amplio de autor que dominaba en el derecho anterior hay una observación a hacer importante el código penal brasileño al revés de que se afirma en algunos doctrinadores no ha no ha adoptado la teoría final de la acción eso está tan claro tan claro que se puede leer claramente en los artículos 19 y 20 y 21 del código penal 20 y 21 y se puede ver que ahí se adopta incluso la teoría social de la acción ¿por qué? simplemente porque en 1980 el principal redactor del proyecto de la reforma del código penal en 1984 el ministro Asisto Ledo del tribunal supremo era un adepto concreto manifiesto de la teoría de Iguéxec entonces no ha adoptado él ha incluso impuesto en el código penal brasileño la teoría limitada de culpabilidad para tratar del error de prohibición y del error de tipo y del error sobre las discriminantes putativas entonces no ha adoptado la teoría finalista de la acción eso está claro él no era finalista y no quería que el finalismo ingresara en el código penal brasileño está claro que con eso no se puede decir que la teoría del dominio derecho entonces sería una consecuencia de la adopción por el código de la teoría final de la acción que el código no ha adoptado bueno otra cosa aquí hay una cosa importante que ayer con la exposición del profesor Percy García me he dado cuenta es que algunas consideraciones cabe de hacer acá cuando se trate por ejemplo de distinguir entre el autor y las formas de autoría como lo hace la profesora Sabadell que trata de discutir sobre la concepción de una autoría intelectual y tal en verdad la jurisprudencia del tribunal supremo cuando trabaja la teoría intelectual trabaja como forma de autoría o sea como autor y trabaja incluso no como una categoría especial de autoría pero dentro de la perspectiva de que es posible admitir una autoría sin la directa participación del autor en el proceso de ejecución del delito entonces se admite que por ejemplo cuando el autor es de tal forma importante para la ejecución del delito que esta ejecución del delito no se puede tener en cuenta sin la contribución del otro ese sería un autor a este tipo de autor se dice autor intelectual pero en verdad no hay una categoría de autoría intelectual es una autoría una autoría en que no hay una colaboración concreta en el procedimiento de ejecución incluso en Alemania es así por ejemplo Vessels adopta un tipo de autoría sin que autor participe del proceso de ejecución Roxy no para Roxy el autor tiene que participar del proceso de ejecución si no participa del proceso de ejecución no es autor es instigador pero en Alemania incluso se admite ese tipo de procedimiento de una persona que esté involucrada en el delito y no participe de la ejecución en ese punto también es importante mostrar que en determinadas ocasiones es muy difícil establecer una diferenciación entre autor y partícipe por eso se puede incluso poner en duda si el código brasileño adopta una específica diferenciación entre autoría y participación por ejemplo un empleado de un banco que detenga una clave secreta para accesar al computador del banco y que fornice esta clave secreta a un otro tipo con esta clave secreta este otro ingresa en la computación del banco y comete un fraude sin la clave secreta que no podría ser obtenida por otros medios no se podría cometer el fraude es simple partícipe o es coautor este que ha fornecido la clave secreta claro que es coautor porque es esencial la participación es fundamental es necesaria la situación está en un grado de necesidad total para la consecución del fraude entonces en ese punto es difícil establecer una distinción entre coautoría y participación bueno en relación al concepto de autor en el informe se dice así se afirma que el autor es quien detiene el dominio del hecho es correcto pero se afirma también que el derecho penal brasileño sigue adoptando un concepto restrictivo de autor hay que aclarar esto adopta un concepto restrictivo de autor de Bellinger o adopta un concepto funcional de dominio del hecho si se afirma que el derecho brasileño está adoptando ahora un concepto funcional de autor sobre la base del dominio del hecho no adopta un concepto restrictivo de autor no adopta porque adoptar un concepto restrictivo de autor sería establecer que el autor es autor solo cuando realice la acción típica bueno parece que la doctrina y la jurisprudencia actual adopta un concepto funcional de autor es incluso manifiesta clara la jurisprudencia del tribunal supremo hay otras cosas se dice también en el informe que todos los doctrinadores y la jurisprudencia de forma unánime distinguen entre autor y participe pero se afirma después que eso no es así que hay autores que los distinguen hay otros que no lo hacen y hay juzgados que conducen a confusiones terminológicas hay que aclarar aclarar al final hay una adopción manifiesta unánime de la doctrina en cuanto a la diferenciación entre autoría y participación o no hay parece que hay autores que distinguen hay otros que no distinguen entonces hay que decir que no es clara la diferenciación entre autoría y participación en la autoridad brasileña también en el informe se habla de formas de participación de varias formas de participación y bueno en primer lugar la ley brasileña no traza una diferenciación formal entre autoría y participación no traza la ley brasileña es más o menos programática en ese sentido establece reglas de punibilidad para quienes participen del delito pero no específicamente estableciendo una definición de autor y partícipe el informe ofrece o afirma que hay cuatro formas de participación inducción instigación determinación y complicidad de verdad hay dos solo formas dos solo dos formas de participación instigación y complicidad la determinación puede ser o una forma de instigación o incluso una forma de coautoría depende de cómo se abdignita la coautoría sin que el autor participe del proceso de ejecución la la inducción que se pone aquí como forma de participación es empleada incorrectamente por la doctrina y incluso está empleada incorrectamente en el código penal la jurisprudencia cuando hace la distinción entre inducción e instigación lo hace frente a dos a dos por lo menos dos tipos penales que trabajan en esta categoría la inducción al suicidio que Brasil mantiene como delito siguiendo incluso la tradición ibero americana parece que solo los códigos penales iberoamericanos es que mantiene esa tradición de poner el auxilio al suicidio o la inducción al suicidio en Alemania no se contempla en Suecia menos todavía dicen que el suicidio es un derecho de la persona y quien lo auxilie a suicidarse sin problema no puede estar cargado como un criminal bueno y ahí se dice en Brasil que hay tres formas de participación en el suicidio a través de la instigación de la inducción y del auxilio material entonces los tribunales hacen una distinción de estas formas eso no quiere decir que las formas de participación sean contempladas diversamente con inducción e instigación la inducción no hace parte de la instigación incluso es una impropiedad decir que en la inducción diferentemente de la instigación se crea la idea criminosa en la cabeza del delincuente y la instigación se fortalece apenas la idea la instigación todos sabemos contempla también las formas de creación de fortalecimiento de ayuda psíquica al delincuente aquel que está dispuesto a realizar una conducta delituosa entonces no hay evidentemente estas formas de participación se puede decir incluso para reglar mejor un análisis doctrinario del derecho brasileño que hay dos formas de participación la instigación y la complicidad y esas otras formas son manifestaciones literarias como se puede decir para encauzar la instigación o la complicidad el informe dice que como el código penal adopta la teoría de la equivalencia de las condiciones del ámbito de la causalidad eso es correcto adopta es suficiente constatar cualquiera contribución al hecho aunque de importancia limitada pero la adopción de esta teoría de la causalidad no conduce solo por eso a aquella conclusión hay que verificar si la contribución implicó o no un aumento del riesgo del resultado eso es evidente porque no es posible decir cualquier contribución causal porque el código adopta una regla de la teoría de la equivalencia de las condiciones para caracterizar la causalidad vale para caracterizar la participación no si la contribución es absolutamente inútil para el hecho esa contribución no puede caracterizar la participación solo caracteriza la participación cuando hay un aporte para incrementar o aumentar el riesgo de la producción del evento eso está claro es un procedimiento de importación normal bueno ahora eso es sobre el informe ahora quería hablar un poco de la cuestión de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder con eso estoy de acuerdo con la profesora Sabadell nuestras discordancias son discordancias puntuales en determinados aspectos de su informe no se debe tratar ese tema en función de objetivos de política criminal parece que es importante cuando se trabaja la cuestión de definir las formas de participación etcétera de no olvidar de no olvidar una cosa fundamental el derecho penal debe resolver sus problemas bajo un principio fundamental que no es un principio fundamental al alcance de una eticidad universal el derecho penal no es un instrumento de un imperativo categórico no es el derecho penal debe tener un presupuesto para actuar cuál es el presupuesto parece que uno se olvida de esas cosas el presupuesto es la defensa de la libertad individual por medio de una limitación racional del poder de punir eso es el objetivo de una de un derecho penal democrático porque si trabajamos un derecho penal como fundamento para la represión ese derecho penal es frente a esto un instrumento de irracionalidad para contemplar el poder de punir la la contención del poder de punir debe ser el objetivo fundamental del derecho penal democrático ¿por qué? ¿por qué? porque el poder puede manifestarse de todas las formas posibles lo que es importante es establecer cómo racionalmente se puede establecer la punibilidad hay que destacar aquí otra cosa fundamental que parece que se olvida cuando se trabaja la cuestión de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder es la concepción de acción yo no soy finalista profesor Moisés Moreno el gran finalista mexicano puedo decir profesor Moisés Moreno profesor Hirsch Cereso Mir y en Brasil Reyes Prado son los grandes finalistas que están en el mundo no sé si hay otros pero estos son los grandes finalistas que están en el mundo yo no soy finalista pero ah bueno y ahí también el profesor dona bueno lo que pasa es que el finalismo busca establecer un motivo un fundamento para la articulación de los institutos penales el fundamento es el concepto ontológico de conducta y quiere aportar todos los institutos del derecho penal a ese fundamento eso es interesante porque es una forma de decir bueno el derecho penal no es pura norma el derecho penal tiene que estar vinculada a una realidad objetiva eso es fundamental yo no parto de este de este punto de vista parto de otro pero parece que llegamos a una misma conclusión digo yo por ejemplo que primeramente es necesario romper en la articulación sobre la autoría inmediata con la visión de que la acción en derecho penal debe ser vista bajo la relación medio y fin esta es la vieja discusión de las teorías causal y final de acción del siglo veinte de los años cincuenta la acción yo creo hay que ser establecida en un proceso de comunicación entre personas como fundamento de una posibilidad de establecer la persona como centro de cualquier actividad del orden jurídico además el autor no está solo en el mundo el autor cuando actúa lo hace teniendo como obteniendo en cuenta determinados objetos de referencia para su conducta que pueden ser cosas como puede ser la norma pero en función de otra persona por ejemplo el ladrón que va a hurtar una cosa el hurto no puede ser visto solamente con un procedimiento de sustraer la cosa hay que ver también la participación de la víctima el autor del hurto no va directamente sobre la cosa va también contemplar la posibilidad de que la persona se oponga a la sustración entonces ese es un procedimiento performativo de la conducta que hay que tener en cuenta porque eso hace parte de la realidad no es una pura creación normativa por lo tanto una conducta es más que una relación de medio y fin y más que la simple pertenencia de una asociación o del poder del Estado vincula a la persona como autora porque pertenece vincular la persona como autora porque esta pertenezca a un poder organizado para mi punto de vista es una proposición positivista Habermas Jan Simón no le gusta a mí me gusta mucho dice en una obra muy importante que es Erkenntnis und Interesse que la metodología positivista se concretiza en el procedimiento de constatación una vez que se constate el objeto el objeto existe y la realidad pasa a existir y ahí se dice la simple constatación de un objeto como autoría mediata cuando el sujeto participe del aparato organizado de poder y que lo hace autor es una propuesta positivista estoy constatando que el tipo participa de una organización y le digo es autor por eso eso es un proceso positivista Jan Simón donde está la relación intersubjetiva acá no se está trabajando con Kant está trabajando con Hegel bueno creo que este método positivista debe ser superado por medio de la recuperación de un concepto de conducta que señale un componente intersubjetivo y que establezca con esto la atención del autor por tras del autor que sólo puede ser instigador o coautor eso porque sólo el instigador y sólo el coautor puede tener en cuenta una relación intersubjetiva con el procedimiento de ejecución del hecho la simple participación en un proceso organizativo no es suficiente para caracterizar una responsabilidad por autoría en ese contexto así parece que admitir una autoría inmediata un autor directo responsable va en contra de un concepto de acción que se base en las relaciones personales y llevo incluso incluso un poco irreverente a una otra conclusión si se trabaja con si se trabaja con el concepto de conducta de Roxin que el concepto de conducta como expresión de la personalidad de la persona se puede llegar a la conclusión que este concepto de conducta va a conducir a la negación de una autoría mediata a base de la vinculación a un poder organizado solo por eso ¿por qué? porque se puede decir que la personalidad hoy no es una simple condición anímica de la persona sino la capacidad de actuación autónoma cuanto más autonomía se confira a una persona más actúa esa persona intersubjetivamente más se afirma su personalidad si eso es así ¿cómo explica la moderna psicología social entonces que sería condición de una responsabilidad que los integrantes de una relación de producción de eventos actúen conscientemente sobre esos eventos entonces la proyección de una personalidad presupone una intersubjetividad en las relaciones cuando se manifiesten en la producción de eventos y parece entonces que eso es incompatible con una teoría de autoría mediata de corriente de una de una pertenencia a aparatos organizados de poder esa es la aclaración muchas gracias bueno gracias al profesor Tavares entonces abrimos un espacio de preguntas rogándoles nuevamente y como siempre que seamos concretos en el planteamiento de la pregunta o el postulado a plantear al profesor correspondiente ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para los profesores Tavares y Sabadell Ay allá si nos ayudas Bueno como no puedo opinar en la mesa que va a finalizar aquí nuestra conferencia pretendo opinar ahora con una pregunta si bien ha entendido a ti yo haréis tú con la perspectiva que tenés sobre el propio planteamiento de Roxin llegas a la conclusión que la consecuencia de su teoría de acción a su vez relacionada con su teoría de los aparatos de poder llega a una negación de la autonomía de la persona y es precisamente ese planteamiento de Roxin en su discurso de apertura de esa conferencia él se basa precisamente en que la organización por sí misma y puede haberse apartado de la ley hace con que la persona en esta organización no puede actuar más autónomamente el planteamiento fundamental es que si una persona está sometido a un régimen que se aparta completamente de la proyección normativa de un sistema legal esta persona carece de autonomía y no importa si es desde la perspectiva de la teoría de acción de Roxin o desde la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa tuya porque en el mismo sentido y bajo el mismo argumento no hay intersubjetividad en una organización que tiene esa especial característica y es solamente sobre esa especial característica que estamos discutiendo y es por eso que Roxin incluso está completamente en desacuerdo de aplicar esta específica característica de la cual estamos hablando a empresas y otros órdenes organizativos quería una aclaración tuya al respecto ok pienso que si se parte de la idea de que el concepto de acción yo no lo adopto adopto otro concepto de acción es la expresión de la personalidad y que para hacer la expresión de la personalidad hay que congregar fundamentalmente la autonomía de la persona incluso se digo se puede decir es una mezcla de una concepción kantiana de una concepción funcional bueno entonces esta persona no es responsable si yo saco la autonomía de la persona afuera esta persona no es responsable porque para ser responsable según la perspectiva de Roxin incluso de su teoría del delito tiene que actuar con personalidad y si no actúa con personalidad no es responsable parece que hay una contradicción interna en la estructura de esa teoría ahí está alguna pregunta adicional o una hay una réplica a la pregunta perdón yo veré si insisto pero exactamente a la misma conclusión llego con tu concepto es decir yo no veo en donde está la contradicción entre el concepto de la teoría de acción que adopta Roxin y que adopta tú en cuanto a ese específico problema tú llegas a la conclusión que no hay intersubjetividad más en ese tipo de espacios y cuando no hay intersubjetividad obviamente la persona no es responsable por lo que hace ok Roxin llegaría a la misma conclusión llamando bueno ahí sin discrepo con él a esa persona como instrumento con un dolo que podemos llamar un dolo completamente un wichtig irrelevante es un dolo irrelevante y ahí si hay la pequeña diferencia entre el rigor de tu planteamiento y el de Roxin pero insisto que es un dolo irrelevante para la teoría de reacción del propio Roxin y es por eso que puedes llegar a la conclusión esta pero si el dolo es irrelevante entonces no es dolo claro y si no es dolo entonces el instrumento no es responsable ahora por ejemplo Roxin habla de una cosa muy importante de que hay un anonimato en los ejecutores el problema del anonimato es un problema importante porque por ejemplo en la psicología los experimentos de Stanford con Zimbardo Huaynecott y otros demuestran precisamente que el anonimato hace parte del instrumentario de la sociedad moderna incluso ahí está un punto importante podemos decir que en esta situación hay una similitud entre esta situación y el soldado que va a la guerra el soldado que va a la guerra es también un soldado anónimo y mata a las personas incluso se puede decir su dolo es irrelevante porque en función incluso del anonimato en función de las determinaciones en función de las convocaciones para la guerra ese soldado aunque mata el otro está completamente fuera de la responsabilidad parece que estamos muy lejos de una situación por otra por eso que me parece mucho mejor trabajar la cuestión de la instigación y la la coautoría ¿por qué? porque entonces tengo de cumplir una tarea importante tú sabes que en el siglo diecisiete hubo una siglo dieciocho hubo una compilación del derecho inglés por Blackstone y que está publicada ahora una obra muy importante y hay un artículo que dice Blackstone que no va a instituto jurídico que pueda ser legítimo sino pueda ser levado al tribunal para ahí sufrir a la contestación de los otros eso es importante si digo que el tipo pertenece a un aparato organizado de poder por eso es autor y no se puede contestar yo creo que estamos en contra del principio del derecho inglés del siglo diecisiete tengo de contestar tengo de mostrar ahora empíricamente cuál es la participación de él en el hecho concretamente realizado y ahí entonces me parece importante la instigación y la coautoría para que se decida exactamente si hay posibilidades de vincular o no el autor que está por detrás al autor que ejecuta miren que parece que estamos en un en un una una sac casi como se dice en casellano una calle sin salida estamos aquí a prácticamente a a tirar un penal como loco abrero hizo en uruguay puede ser que se haga gol puede ser que no entonces parece que la dirección penal no puede trabajar bajo estos presupuestos si Juárez bueno felicitaciones antes que nada a los dos por las exposiciones sinceramente no no alcancé a comprender muy bien tu punto de vista respecto de la acción a partir del cual rechazas una determinada posibilidad de analizar el problema de de lo de lo que yo denomino delitos de asociación pero más allá de esa falta de comprensión que la podemos conversar luego en un café y me la explicarás con más detenimiento yo tendría una observación metodológica a ese tipo de análisis es decir me parece que no es el mejor camino a los efectos de negar o afirmar la posibilidad de una solución dogmática partir de una solución dogmática tan concreta partir de tan arriba es decir el problema que tienen hoy las teorías de la acción es que son manifestamente autorreferenciales y en ese sentido uno les puede hacer decir esa teoría lo que uno quiere a partir de que ya tiene construida la solución y esta es la forma en que metodológicamente realmente se trabaja cada uno de nosotros trabaja para poder darle un cierre dogmático a la conclusión a la que queremos llegar entonces si todos nosotros en mayor o menor medida somos conscientes de este salto o trampa metodológica que hacemos para darle cierre circular a nuestros desarrollos de forma tal de que tengan ese aspecto deductivo tan bonito que tiene la dogmática pero que en el fondo no es nada más que un cierre bonito que le hacemos expost una vez que ya tenemos la solución que intuitivamente entendemos como más correcta y no es nada más que eso derivar digamos centrarse en ese truco para a partir de allí dar el golpe definitivo a una posibilidad dogmática me parece que no puede llevar a buen camino porque a la teoría de la acción de la que partes realmente le puedes hacer decir lo que quieras y mucho más si se trata de posiciones positivistas finalistas funcionalistas es decir dentro de esos sacos caben demasiados conceptos no aclarados no aclarables y que llevan a discusiones bizantinas que hacen que el análisis realmente se pierda fíjate cuán lejos que ha estado la discusión en los últimos diez minutos de la problemática concreta que hoy tenemos aquí es decir si a esta constelación de casos la podemos solucionar con una teoría aloroxin o con una teoría a lo clásico que no admita algo parecido a lo que yo denomino delitos de asociación esa es la observación bueno la solución es difícil para establecer yo traigo acá las dudas que una solución dogmática propone las contradicciones que engendra este tipo de solución dogmática aquí quería aclarar que no se está trabajando de antemano con una solución preconfigurada se está trabajando con una solución que depende del hecho concreto lo que no se puede admitir esto es verdad es una solución de antemano que establezca la responsabilidad del autor como autor inmediato por el simple hecho de haber participado de una organización ese es un problema estoy acá defendiendo la idea de que hay que aclarar el caso concreto y así lo hace el pragmatismo el pragmatismo de Brandon que Jan Simón sigue sigue bueno y así también el interaccionismo simbólico trabaja justo bajo esa perspectiva de que hay que trabajar la acción en función de los otros y en función incluso de cómo en concreto los otros reaccionan y no preconfigurar una solución de antemano para una responsabilidad que es una cosa muy seria estamos tratando la responsabilidad penal de una persona que puede ser un fascín como puede ser una madre María de Calcutá y todos los delincuentes no son madre María de Calcutá es cierto una vez en Brasil se acusaba un abogado y uno de los argumentos del fiscal miren que yo soy fiscal y decía así no pero el abogado mira ese abogado era abogado de un delincuente y quería ser de quien del papa imposible entonces claro aquí estamos trabajando no para tener en cuenta de que el delincuente que vamos a proteger es un ángel sino es un delincuente pero bajo las reglas de un estado de derecho porque si no adoptamos una regla de estado de derecho entonces no hay reglas posibles por otro lado las reglas del estado de derecho están diseminadas conforme el hecho concreto las afirmaciones concretas no hay una solución preconfigurada entonces la metodología que adopto no es una metodología preconfigurada es una metodología que se sirve del hecho concreto de ahí la característica de una acción que denomino yo una acción performativa eso es fundamental ahora interesante que uno se olvida de la acción cuando Max Weber escribió Wirtschaft el primer capítulo es la acción y quería tratar de la economía y trabajaba el concepto de acción de la economía incluso hoy perdura cuando von Mises el famoso profesor en Viena del círculo de Viena trabajaba la economía trabajaba el concepto de acción de la economía ¿cuál es la importancia del concepto de acción de la economía? claro si un productor un productor que sea de Coca-Cola que va a lanzar en el mercado el producto debe saber cuál será la acción de los consumidores para poder tener en cuenta ese producto entonces no es una configuración una configuración concreta cómo el consumidor va a reaccionar frente a una botella de Coca-Cola que no es más original pero es una Coca-Cola por ejemplo que tiene los colores del Club de Santa Fe y los hinchas de Nacional no le van a gustar es un problema o para los colombianos que tenga la bandera de Venezuela para algunos será muy interesante para otros no entonces mira que es una acción que hay que ver en el concreto bueno profesor Fernando Velázquez yo en esta oportunidad quiero prestarle un homenaje por su posición liberal en el derecho penal latinoamericano bueno vamos a tomar una pausa de 15 minutos para el café qué pena que ajustamos el tiempo y les pedimos que sean muy cumplidos al regresar faltando 5 para las 5 para las 4 para las 4 de 15 minutos de 15 minutos